Procedente de Indiana, Estados Unidos, José Fraga Salomón llegó al Aeropuerto Internacional Manuel Cresencio Rejón de esta ciudad, que llega este año por vía aérea Yucatán, informó su director Héctor Navarrete Muñoz. Luego de descender del avión de la aerolínea americana R-Lines, que salió de Miami, Florida, José, acompañado de su esposa e hija, fueron recibidos por el gobernador Rolando Zapata Bello y directivos de la terminal. El mandatario estatal recertó que esta cifra histórica, registrada hasta el momento, es el resultado del incremento de la conectividad aérea con destinos tanto nacionales como en el extranjero. Esto es posible gracias a la confianza de las aerolíneas que han incrementado el número de asientos que han venido a Yucatán con su presencia, porque esto solo es posible de igual manera habiendo pasado de 2012, que teníamos poco más de 15.000 asientos semanales, ahora que tenemos más de 25.000. Posteriormente, Fraga Salomón firmó el libro de visitantes distinguidos, en donde se conserva el mensaje de Aurora por Rua Ardura, que en el 21 de diciembre de 1999 se convirtió una pasajera un millón en llegar al estado por avión. Además de ser recibidos por el trío de ensueño, el pasajero dos millones recibió diversos obsequios, desde certificados de hospedaje en diversos hoteles de Mérida, Valladolid y otros municipios, cenas en restaurantes y haciendas, tours en Mérida y en el interior del estado, bases para El Corchito y diversas zonas turísticas. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.